Padre zorro entrando en su oficina Eterno papi zorro un día más alimentando a sus cachorros Pero antes de comenzar hay que activarlos Por lo cual, comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo Activos Corto pero contundente, que el vídeo va para largo Cachorros activados y preparados para una buena turra Te me calmas, me escuchas, quiero expresarme, por favor, mundo, escúchenme Hoy me apetece hacer un vídeo de estos tranquilos, comunicativos Y expresarme tranquilamente para que echemos el rato Y que la gente me escuche, me encanta que la gente me escuche Y te preguntarás, ¿por qué? Porque no tengo amigos Y el tema que vamos a tratar hoy es el siguiente ¿Por qué en la comunidad fitness el lunes es el día oficial del Pechobanga? Y es algo que todo el mundo da por hecho el lunes de Pechobanga Din, dan, din, dan, din, dan Pero nadie se ha cuestionado el por qué Por lo cual, vamos a analizar la jugada Tú comienzas tu carrera por el mundo fitness Tu trayectoria, tu andadura por estos lares Y a lo mejor la primera rutina medianamente seria Que te dan es una wader cancerígena ¿Y qué es lo que te toca el lunes? Efectivamente, pecho Pasas a tu segunda rutina, te dan a lo mejor una torso-pierna Porque el dinamita las ha puesto de moda ¿Y qué es lo que tienes como primer ejercicio del primer día de torso? Pechobanga Pero realmente no hace falta ni ver las rutinas Tú te coges y vas un lunes a un gimnasio Y en la zona de las bancas ves gente esperando Como si fuera eso, la pescadería A poco más tienes que sacar el ticket para tu turno Y a lo mejor ves tres maromos compartiendo una banca Y 27 personas esperando, ¿no? Para poder bombear Un lunes a las 7 o a las 8 encontrar una banca libre Es como encontrar aparcamiento en el centro de Madrid Pero realmente vas con el piloto automático Y nunca te has preguntado por qué El lunes es el día oficial de pecho A ver, si te paras a pensar No hace falta ser un genio para llegar a la conclusión De que si le damos tanta preferencia al pecho Será porque nos gusta el pecho Será porque a los hombres les gusta el pecho inflamado Y a la pregunta ¿Por qué a los hombres les interesa tanto Tener una buena inflamación aquí en el pectoral? Aquí en los pulmones Podemos abarcar esta pregunta desde dos puntos Primer punto Es un músculo que acapara mucho la atención Por su situación en el body, ¿no? Digamos que tú cuando te relacionas con las personas Hablas cara a cara Y el pecho está ahí justo debajo Apenas unos centímetros de la cara De hecho esto a los hombres nos ha traído algún que otro problema ¿Verdad zorrete? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te voy a contar una anécdota, hombre Te la voy a contar Sé que no la has preguntado Te la voy a contar Y una vez Tuve una bella damisela como pareja Que íbamos por la calle andando Yo no había hecho nada Forrete No había hecho nada Me estaban imputando un delito Antes de cometerlo Yo iba con la bella damisela Andando tranquilamente Y como a 25 metros Venía otra bella damisela Andando Pues iba bien vestidita Bueno, pues eso tenía cierto movimiento Señores Si se mueve Se mueve Que tampoco podemos hacer más La cosa es que ella venía andando Pum Con la merienda ahí En movimiento Y yo, bueno Yo soy Yo soy un cielo Quiero decir Yo como novio Soy un angelito Yo soy muy correcto Yo no miro donde no tengo que mirar La cosa es que A un lado tienes que mirar Obviamente Pero yo no iba a mirar ahí La cosa es Que mi bella damisela Se estaba anticipando A los hechos Es que es la hostia Y mientras Íbamos andando Para cruzarnos con la otra Que venía Y con el Bimba 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 Pues digamos que La bella damisela Mi expareja Me iba mirando Todo el rato ¿Sabes cómo te digo? Yo iba andando La otra venía De frente Y la otra Eh El aguilucho ese Clavándome los ojos Todo el rato Para que yo mirase Para el frente Y yo Pero si yo no miro Para ningún lado Y la otra ahí Eh Controlándome Señores He sufrido mucho yo Eh Señores No había hecho nunca nada No hice nada Y me estaban imputando Un posible delito A lo que voy A ti seguro que te ha traído Algún problema A mí me los han intentado buscar Pero yo Yo no fallo Yo soy infalible Yo solo miro Donde tengo que mirar Señores Seguimos Es que me encanta contar Estas mierdas Es como una forma De desahogarme Es que Cago en la leche Pero maldito Aguilucho ese Clavándome ahí los ojos Que mires para todo el hombre La cosa es Que por su situación Tiene un gran protagonismo ¿No? Tiene una buena situación Está colocado de tal manera Que digamos que Todos los focos Están apuntando Al pectoral Entonces como no somos tontos Y si tiene tanto protagonismo En el contacto visual Nosotros queremos Una buena inflamación Aquí podrá terminar el vídeo Pero vamos a seguir Porque os quiero contar Muchas cosas Además es un músculo Que puede salvar Un cuerpo regulero Y te lo voy a explicar ¿Vale? Tú imagínate Que un tío Tiene una espalda Muy normalita Unos brazos Medio alambre ¿Vale? Pero le pones Una buena inflamación Aquí Unas buenas bombonas Te salva el cuerpo Así A rasgos generales Un vistazo rápido Y dices Ese tío cuidado ¿Por qué? Porque va bien inflamado Aunque el resto Hemos dicho Que medio caca Pero te salva la partida ¿No? Es como que puedes guardar partida En cambio Me pones un tío Con buena espalda Me pones un tío Con buenos brazos Pero le pones luego Un pecho lápida Y ya no guardas partida Ese cuerpo No se recupera Te jode el cuerpo Por completo Un pecho lápida No se recupera Manden este vídeo A todos sus amigos Con pecho lápida Para que se den cuenta Que es importante Llevar una buena inflamación Porque voy a seguir Dando argumentos Esto no para Ahora alguno dirá Papi zorro Pero si tú eres un pecho lápida De manual Si solo tienes gemelos Cálmate Vamos a hablar de eso Un minuto Hay mucha gente que dice Que yo tengo unas buenas cachavas Pero lo que viene a ser el torso Parece que tengo un torso De un niño De 11 años Un prepuber de estos ¿Vale? Es cierto que tengo un poco De descompensación Que se me va Ahí la síntesis proteica Ahí abajo A las ruedas Y de carrocería Voy bastante más justo Pero señores No soy un pecho lápida A pesar de que insistan Que soy un pecho lápida Y llevo brazos De alambre Y eso es mentira Y aquí os quiero hacer ver Otra oscura realidad Un horror De la comunidad Fitness Que es La ropa Y las luces La ropa O las luces Te lo puede dar todo O te lo puede arrebatar todo Una mala luz Te hunde En la miseria Y si eres una persona Que está así como Prieta Le pones ropa Holgada Le hundes en la miseria Y ahora os voy a enseñar Que no tengo pecho lápida Y esto se arregla rápidamente Con la ropa Producción Cámbiame de ropa Cambiando la ropa Se ven otras cosas Que no se veían antes ¿No? ¿Se ve distinto o no? ¿Cómo ves este? Este bulto Esta inflamación Esta bombona ¿Cómo la ves? Cambia mucho ¿no? Además si te pones así Parece que estás Completamente inflamado Entonces señores Aseguraos de llamar Pecho lápida Quien se merece Ser llamado Pecho lápida Dejen mi torso De prepuber De niño de 11 años Que no es para tanto Hostia ¿Qué es la ropa? Joder Seguimos Con el análisis Digamos entonces Que el punto principal Del por qué Queremos tanta Inflamación aquí Es por el protagonismo Que tiene En el físico De una persona Que se te van los ojos Hay que llamar la atención Que está muy bien situado Hombre Pero aquí es cuando Empiezo a divagar Y vamos a hablar De otro punto Que esto es una ida De olla por completo De papi zorro Pero yo quiero Expresarme Por favor Escúchenme Vosotros sabéis Que los hombres Somos pura competitividad Ego masculino Más pavos Que los pavos Modo Gallos De pelea Algo así Como no cabe Más ego En ese hombre Somos ególatras Competitivos Agresivos Joder Como estoy pintando aquí A mis hermanos Cálmense Socialmente sabemos Que la vida es competencia Pero sí que es verdad Que a los hombres Es como que se nos inculca Una presión añadida En este sentido Rollo Los niños no lloran Los hombres no lloran Los hombres son duros Rudos Que no lo digo Por montar drama Pero es cierto Desde el cine Que te salen ahí Los héroes de acción Tipos duros No lloran Un puro ahí Que parece Es una trompeta Esperan que seas Algo así Como un caballero Que llega a casa Le dice Hola cariño Vengo De cazar 27 dragones Y 4 dinosaurios Luego nosotros Desde niños En el patio Madre mía Que cristo Sabía en el patio Que es el niño Que más corre Que es el que más goles mete Que es el más fuerte Bueno 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 Eso era un infierno Los colegios son criaderos De pequeñas bestias En el futuro Porque eso es peor Que Guantánamo Después de ese proceso De maduración Donde has tenido que ser Una bestia sedienta Matando dragones Conoces una bella La misela Y te dice Joder Sé más sensible Pero que quieren señoritas Si nos han convertido En una bestia De hecho viene otra anécdota Zorrete te me calmas Que vamos a echar el rato Aquí tranquilamente Anécdota de papi zorro Cuando papi zorro Tenía 9 años Te va a molar Confía en papi zorro Yo con 9 años Estaba en un pueblo Y había otro niño Con 11 años Que me estaba tocando Las pelotas Todo el rato Me estaba haciendo chinchar Me medio pegaba Y en general Me dejaba en mal lugar Delante de los otros niños Y quiero hacer un inciso Cuando tú tienes 9 años Que un niño Te saque 2 años Eso es una masacre Porque en 2 años Como que evolucionas mucho De hecho yo con 9 años Y me veía como un niño Angelical Y el otro ya tenía Los primeros rasgos Típicos de la pubertad Estaba full ya Detesto eso Y yo todavía tenía La cara de angelito Yo que peluche yo La cosa es que Me estaba tocando los huevos Y bueno Yo vi como Mi dignidad en juego Y al niño ese Le lancé un golpe Pero fue un golpe Como un disparo al aire Fue para que me dejara En paz Y en que momento En que momento Porque fue como el detonante O fue como la excusa Para Para que me metiera Una ráfaga de puñetazos Que me dejó Bueno 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 como me dejó Me pegó una ráfaga De puñetazos Infernal Una ventisca Que eso parecía Que no acababa Parecía un caballero Del zodiaco Soltando meteoros Y yo Pa 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 Parecía una pandereta Si es que no falló Ni un golpe Me comí Todos Yo estaba destrozado Me dolía hasta el alma Estaba llorando Un mar por dentro Pero Había un montón de niños Y niñas Que esto es importante Mirando la escena Entonces Pues esta anécdota Te lo cuento Por esto Yo a pesar de estar destrozado Estar llorando Por dentro Aguanté la compostura No eché ninguna lágrima E incluso Forcé la postura Para que pareciera Que eso no me había dolido Me marché con la cabeza Alta Recio Con postura Eso si Con unas ganas de llorar Que te cagas Pero Hasta que no di La vuelta a la esquina Y me metí Si se hizo rete Me metí Bueno me metí Me tiré unos setos Me tiré unos setos Y me tumbé En unos setos A llorar Como un Descosido Esa es la presión Que están sujetas A los niños No podía llorar Delante de los otros niños Porque eso era como Atentar contra mi propio Honor Es para que os deis cuenta De la presión Que meten a los niños Yo estaba hecho mierda Pero hasta que no llegué A los setos Y no me vio nadie No empecé a llorar Y luego me tiré Media hora llorando Señores No me avergüenzo Tenía nueve años Y el otro cabrón Once Ahora ley de vida Si un niño de once Pega uno de nueve Reza para que el de nueve No tenga un hermano mayor Porque fue lo que pasó Amigos Claro lo que hay Eso es ley de vida Pedazo chapa Que os acabo de meter Para deciros algo Que ya sabéis Que del hombre Se espera que sea Duro Recio Valiente Y que mate Dragones Esto lo sabíais Sigo desarrollando Volviendo al tema Del pectoral Y a la competitividad Que ha habido siempre Entre machos Desde tiempos Ancestrales Inciso Vuelvo a repetir No hay rigor científico En lo que voy a decir Es una ida de olla Pero escúchenme Quiero argumentar Ciencia no encontrada Venga Díselo tú Vale Ciencia no encontrada Estos son Idas de olla De papi zorro Por favor No me cancelen Esto no es un canal científico Pero es un canal De echar el rato Por lo cual Voy a empezar A divagar Va a ser la típica Conversación que tendrías Con tu coleguita A las doce O a la una De la noche En unos bancos O sea Dudas existenciales El universo El infinito Algo puede ser De verdad infinito No puede ser Algo infinito Bueno Es otro día Vosotros sabéis Que en el mundo animal Antes de que se enfrenten Las especies Digamos que intentan Intimidarse Y esto también ocurre Entre los seres humanos Entonces que te pones así Con el típico cara a cara A ver quién pone cara De más duro A ver quién pone cara De estar más convencido De que Ahí va a haber sangre No Hay como una guerra psicológica Previa a lo que es El enfrentamiento en sí Esto ocurre en todas las especies De hecho los gorilas Ahí donde los ves Que van ahí con el Din dan Din dan Din dan Que parecen los más duros En realidad Rara vez Terminan pegándose De hecho muchas especies No llegan nunca A pelear Porque saben Que incluso el que gana Si queda mal herido Como no tienen hospitales Pues acaban muriendo también Dos leones se pegan Uno gana Imagínate que uno Le mata al otro Pero queda gravemente herido A las semanas muere O a los días Entonces en el reino animal Muchas veces No les interesa pegarse Señores Esto ya es demasiado valor Entonces volvemos Entonces volvemos al punto Número uno Como el pectoral Tiene esa buena situación Está ahí Entonces en un enfrentamiento En el cara a cara Ante los sapiens Ancestrales Es posible Que el que tuviera Un buen pectoral Fuera algo completamente Intimidatorio Se me está yendo la cabeza Macho Pero yo lo veo Tú si te pones a discutir Con alguien Y esa persona Lleva dos buenos pectorales Y tú estás hablando Cara a cara Y de reojo Ves hay una buena inflamación Psicológicamente Te está hundiendo Zorrete Te está hundiendo la miseria No se rían de papizorro Porque históricamente A los grandes genios Les llamaron locos Por lo cual Si pensáis distinto a mí Yo soy el genio Y vosotros Los locos Entonces Suponiendo que tengo razón En el primer punto Y en el segundo Es una ida de olla Estelar Pero venga Me lo aprobáis Teniendo estos dos motivos De peso Ahora quizás te preguntas Pero vale Pero porque el lunes Pues muy sencillo Zorrete Porque el lunes Tú estás más recuperado Estás más descansado Del fin de semana Porque vienes del domingo Que es el día oficial De los novios De peli y manta Los dos tumbados en el sofá Y como mucho Igual hacéis una merendola Y te explico Lo que es una merendola Esa típica situación Que ella Ella sí quiere ver La película Ella sí quiere enterarse Del hilo argumental Pero tú Zorrete Le pones la merienda ¿No? Le pegas la merienda Contra la espalda O contra el culete Como si fuera una pistola ¿No? Como si le estás apuntando Con una pistola Y con la merienda Pac Al contacto Y ella dice No Eusebio Quiero ver la película Y Eusebio Si no estoy haciendo nada Pero el zorrete Pega ahí La merienda Como si fuera una pistola Eusebio sabe perfectamente Que buscando el contacto Con la merienda En la espalda De la vía de Misela Aumenta sus probabilidades De bueno Pues de merendar ¿No? Entonces con un poco de suerte Eusebio Hace cardio Y monta una merendola Y luego el lunes Hace el pecho vanga Tin dan Tin dan Tin dan Chicos Me piro Me cago en la hostia Que divagación he hecho ¿Eh? Hemos viajado Por planetas De unicornios Chicos Muchísimas gracias Por ver a Papi Zorro Aunque se ponga a divagar Señores No hay rigor científico Pero Pues bueno Aquí cada uno tiene su opinión Y al que no le guste mi opinión Que venga a arrebatármela Si puede Chicos En serio Muchísimas gracias Por apoyar tanto A Papi Zorro Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis Pertenecer al Calvutín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego